Muy buenas behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Switch Y hoy voy a dar una noticia bastante curiosa porque esto no lo voy a calificar ni de interesante Hideki Kamiya volviendo a revolucionar la red con sus tweets poniendo Astral Chain 2 Si, y es que hace no demasiado puso Bayonetta 3 también Vamos a analizar esto de Kamiya si realmente está soltando estas cosas por Twitter Para revolucionar y ya está, si quieren decir algo si realmente va a haber ese Bayonetta 3 pronto Y se va a anunciar un Astral Chain 2 o si simplemente es un troll como viene siendo desde hace bastante tiempo Y vamos a analizar un poquito también su forma de ser que deja bastante que desear normalmente con los fans No solo vamos a hablar de Hideki Kamiya sino también de Ubisoft que recula Va a haber edición coleccionista con disco físico en la edición de Xbox Por fin Ubisoft escuchan por una vez a sus fans y han dicho Que os vamos a incluir el disco, que os vamos a incluir el disco Que es que no era nuestra intención no incluirlo Ay que no, ay que no Ubisoft, en fin todo esto y mucho más Quedaos en el video de hoy que está muy interesante seguramente que os vayáis a divertir Recordad un pedazo de like que ayuda muchísimo Dejad la campanita activa Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games Vamos a irnos con la primera noticia del día Y ahí se trata sobre la rectificación de Ubisoft respecto a las ediciones coleccionistas En Xbox Series X de Assassin's Creed Valhalla De Watch Dogs Legend que también iba a salir Y también de Far Cry 6 que también estaba ya confirmado Que iban a incluir juego solo digital Parece ser que la comunidad se ha alzado No, parece ser que todavía no van a intentar implementarnos por la fuerza a lo digital Y Ubisoft han dicho, oye estamos viendo que la comunidad no está conforme con lo que íbamos a hacer Vamos a recular y hacer con que esto nunca sucedió Pero muchos fans ya nos enseñaron y lo visteis en un video que yo hice Como Ubisoft le había enviado un correo dejando bien claro que se cambiaba lo físico por lo digital Pero ahora parece ser que todo esto se soluciona Y es que ha emitido un comunicado oficial donde rectifica esto Y dice lo siguiente Hace poco comunicamos a los jugadores de Europa, Australia y Nueva Zelanda Que habían reservado una Collector Edition de Assassin's Creed Valhalla De Far Cry 6 o de Watch Dogs para Xbox Que la versión que recibirán del juego sería digital Nuestra intención era ofrecer a los jugadores la oportunidad de predescargar el juego Para jugar el mismo día de lanzamiento Sin embargo, dado que esto no se precisó en el momento de la compra Hemos decidido incluir una copia física de los juegos en las ediciones de aquellos jugadores afectados Tal y como se indicó inicialmente En los próximos días enviaremos un mail a dichos jugadores para informarles al respecto Ubisoft No Si rectificáis, rectificáis bien Pero esto de no, 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 no Nuestra intención simplemente era que es que lo tuvieses antes de tiempo Para que lo juguéis, tal En ningún momento era solo encasquillaros una versión digital Yo creo que sí Que iba a ser así Pero bueno Han visto lo que han visto También continúan y cierran con En estos momentos estamos trabajando en la posibilidad de ofrecer a los jugadores Que reserven el futuro Collector Edition de Assassin's Creed Valhalla De Far Cry o de Watch Dogs Para Xbox La posibilidad de elegir entre una copia física y una copia digital del juego Al realizar su pedido en Ubisoft Store Los elementos de coleccionista incluidos en las ediciones seguirán siendo los mismos Hombre, basta ser que no fuesen los mismos Lo importante Y aunque Ubisoft esté encargados de excusas Es que finalmente Va a salir física Porque si tú pagas 200€ por una edición coleccionista Digo yo Digo yo que por mucho que te quieran empujar a hacerlo digital Lo suyo Es que te incluya el disco Porque si no quieres el disco La compras digital Pero si es una edición coleccionista Es para coleccionarlo Ahí en tu estantería Aunque nunca vuelvas a sacar el disco Pero Ubisoft Menos mal que han escuchado a la comunidad Y yo lo digo siempre La comunidad tiene que alzarse cuando quiere algo No se puede tolerar que las compañías Hagan lo que se les venga en gana Y en esta ocasión La comunidad ha ganado a Ubisoft Enhorabuena a los usuarios de Xbox Porque van a disfrutar de su edición coleccionista Con todo Con el juego incluido además Cosa que es importante Vamos a irnos ahora con las noticias nintenderas Solo traigo una Pero vamos a extendernos un poquito en ella Y es que Hideki Kamiya Ha puesto un tweet Bastante revelador otra vez en su Twitter Recordar que desde Bayonetta 3 Que también puso otro tweet Donde ponía Bayonetta 3 Hideki Kamiya ha estado recibiendo Una avalancha de comentarios De tweets, de retweets Porque evidentemente Juego muy esperado este Bayonetta 3 Que no se sabe nada de él Desde diciembre de 2017 Cuando se nos mostró Esa especie de trailer Por no decir teaser Donde no se nos desvelaba nada Absolutamente del juego Evidentemente esto aviva la llama Y ahora parece ser que quiere Pues avivarla más Y tuiteó Astral Chain 2 Que seguidamente borró de su Twitter Porque es que le estaban acosando Porque es que no paraban de retweetearle No paraban de ponerle cosas en su Twitter Pero vamos a ver Señor Kamiya Señor Kamiya Si usted pone que va a haber Astral Chain 2 Aunque no pongas va a haber Astral Chain 2 Pero estás tuiteando el nombre de Astral Chain 2 ¿De verdad pretendes que los fans no te pregunten? ¿De verdad pretendes que no te pregunten por el Astral Chain 2? ¿De verdad pretendes que no te pregunten por el Bayonetta? Luego claro Nos llama a insectos Si le preguntamos Y si Diréis ¿Pero qué estás diciendo David? Si bueno ya sabéis que a mi Camilla Me ha bloqueado Pero también ha bloqueado a otros muchos Tenemos a Mr. Ibi De Nintel Leaks Que le dijo claramente Que le parecía detestable La actitud que estaba teniendo el señor Camilla Y el señor Camilla le retuiteó Diciendo que lo detestable era él Por lo mismo ¿No? Diciéndole que es un insecto y demás ¿Dónde está el tweet? ¿Cuál es su tweet? Es que hay muchos tweets tío What the fuck? Que le ha respondido a Es una pena que tú Como tengas tanto talento para hacer juegos Que le ha respondido Espérate Espérate Que esto no lo he visto yo Tu vida sin talento sería decepcionante Es una pena que tú Tengas el talento para hacer juegos Y seas estúpido ¿Pero qué co... Que le ha respondido el Camilla tío? Esto no lo sab... Ha borrado el tweet Esto yo no lo sabía tío No sabía lo de... Lo de Ibi tío Es que te lo tienes que tomar con humor tío Porque es que esto... Que he zumbado tío Que he zumbado está Sí, muchas gracias Sí Como que no la da a nosotros Qué agradable sujeto, eh Qué agradable sujeto Señor Camilla Como dice de hecho En su cabecera de Twitter Porque si nos vamos a su cabecera de Twitter Por cierto Estoy en otra cuenta No es la mía personal Estoy en la de la banda, ¿vale? Yo estoy bloqueado por Camilla también El caso es que si nos fijamos En su cabecera Tenemos cosas tan bonitas Como que por ejemplo Pone estos tweets De bloqueo a las publicaciones En idiomas extranjeros Por supuesto Incluido el inglés Eso trae a muchos insectos Para bloquear Muy divertido de ver Ya te está llamando insecto Si no le hablas en japonés Y aquí vuelve de nuevo Repito para insectos Como te he dicho Mil millones de veces Sigo bloqueando publicaciones En idiomas extranjeros Por supuesto Incluido el inglés Ten cuidado insecto Que no entiendes el idioma Y que nunca te vas a preocupar Por lo que tuitee O publique Este es el nivelazo Del señor Camilla Que se pasa el día Quejándose Y quejándose Y quejándose Pero hay un dato importante Camilla Sin tus fans No comerías Tienes una actitud Totalmente detestable Aunque yo Te sigo amando Como creador Como director Y como supervisor Que serías en este caso Del Astral Chain Eso sí Hay veces Que ha dado un tirón de oreja A la propia Nintendo Haciendo cositas Que sí que me han hecho Bastante gracias a este señor El día que Camilla Humilló A Nintendo Que es bastante gracioso Voy a enseñaros esto Y luego voy a ir Con una cosita Que me ha pasado El señorito Mr. Ivi De Ninden Leaks Al respecto De por qué Camilla Podría tener Esta actitud Un poquito Reacia hacia Lo que no es japonés Y es que Nintendo Publicó esto El nuevo juego De Platinum Games En exclusiva Nintendo Switch El 30 de agosto Estás preparado Para la nueva creación De Camilla Y encima Y encima lo mencionan Lo mencionan En español Que os van a bloquear Nintendo Pero lo peor de todo Es que Camilla No es el director De este juego Solo era el supervisor Aquí tenemos Como Camilla Dijo Es Tauras En plan de No soy yo Esto es uno de los puntazos De Camilla Que a mi más me han gustado Ya aparte de sus actitudes Que suele tener Entonces claro Nintendo Tuvo que decir aquí Pedimos disculpas Por el malentendido Tauras es el director De Astral Chain Y de que Camilla Se encarga De la supervisión Del juego Esto fue simplemente Algo curioso Que quería traer aquí Para recordar Que un día Camilla Humilló a Nintendo Pero por lo demás Me parece terrible Su manera De tratar a los fans Y sobre todo Que sobre hype Las redes a la gente Para que luego No haya nada Porque esto ya no es cuestión De insider Ni de nada El propio Camilla Está poniendo cosas En su Twitter Y me parece fatal Fatal que hypea la gente No pongas Astral Chain 2 Ni Balloneta 3 Hombre tío Que tienes una responsabilidad Y dicho esto Me despido por el día de hoy Espero que os haya gustado Este vídeo Y seguramente luego Vaya a ver otro vídeo Más muy interesante En el canal Más de opinión Que de noticias Recordad como siempre Dejar vuestras opiniones Y vuestras impresiones Aquí abajo en la cajita De comentarios Dejar un pedazo de like Si os ha gustado este vídeo Bien fuerte Suscribiros Compartid Y todas las redes sociales Aquí abajo en descripción Así como aquí abajo en descripción Tenéis un link A nebajos digitales Muy baratitos Y también tenéis un link A tweets Que estamos todos los días Emitiendo Y ya sabéis que mañana Bueno dentro de un ratito Quizás más que mejor Aquí en Youtube Porque como siempre Os espero en la próxima entrega De Behind The Games ¡Suscríbete!